Muy buenas tardes, muy buenas Buenas tardes, oyentes amigos de Cultural Celestial Estéreo Aquí estamos una vez más, gracias al Señor Jesucristo Gracias a Él, porque nos ha dado vida y vida en abundancia Gracias a todos mis amigos, a todos mis hermanos que ya se están conectando a través de la página web A través del Facebook, a través de Cultural Celestial Estéreo aquí en las Islas Canarias A todos ellos, mil gracias, mil gracias por estar apoyando esta misión que el Señor Jesucristo nos ha encomendado A cada uno de nosotros, predicar este evangelio a toda criatura, hasta los últimos rincón de la tierra Y los 20 años de victoria que tiene la Iglesia Apostólica del Nombre de Jesús aquí, en todo lo que es Europa Estamos celebrando 20 años, 20 años Aleluya, bendito sea el Señor Bueno, el día de hoy tenemos ya en la pantalla, bendito sea el Señor, lo tenemos ya a nuestro hermano mayor general Javier Bendito sea el Señor, él está directamente desde Colombia, ya entrará en línea Vamos a ver si lo tenemos en pantalla, ya está aquí en pantalla Vamos primeramente, su saludo porque después entraremos con Tony Cada jueves nosotros tenemos Cada jueves tenemos una presentación de cómo usted puede manejar su página online Tiendas online, porque hoy día vamos a hablar sobre cómo crear una tienda online Cómo vender las cosas a través de las páginas web o a través de las plataformas digitales Tony, buenas tardes, la audiencia te escucha Buenas tardes Fabián, bueno pues un gusto como siempre estar aquí Y buenas tardes al mayor general y a todos los oyentes Y sí, efectivamente como acaba de decir Fabián Hoy traigo con ustedes dos partes para crear una página web Dos tips y dos elementos importantes para que puedas crear tu tienda online Una versión gratis y una versión paga Así que bueno, pues hoy se llama Ya no hay barreras para comprar ni para vender Bueno, entonces empezamos con un dato estadístico Según Estatista, la plataforma global de estadísticas Hay más de 2 mil millones de personas en el mundo comprando en el 2020 Esto es un número enorme O sea que es casi la mitad de las personas que viven en el mundo comprando a través de internet Es seguro, es seguro esa compra de internet Porque hay mucha gente que dice que ha sido estafada a través de internet Por eso queremos que usted como es parte esencial de este programa De esta radio, de este canal de televisión Nos informe si que en verdad, porque hay denuncias Hay denuncias, robos a través de páginas de internet Sí, totalmente Junto a mi compañero, que también con el que trabajamos Normalmente nos encontramos con este tipo de preguntas Y claro, o sea, tenemos en cuenta de que siempre estamos vulnerables Ante cualquier ataque Empresas grandes y tiendas online hoy existentes en el mundo Tienen este tipo de problemas, ¿no? Por eso, estatista y scan.com Valora según la seguridad y otros factores Valora cuáles son las 3 plataformas Como el top 3 en el mundo Con el que son seguras, son fáciles Las personas pueden vender Entonces, número 1 está Shopify De segundo está Magento Y de tercero está WooCommerce WooCommerce lo puedes usar de forma gratuita Si estás utilizando WordPress Y bueno, pues, no tendrías problema Una parte muy importante, Fabián Como tú lo dices, el tema de seguridad Es que cuando, claro, vas a poner tus datos en una tienda Pues, hombre, tienes ese temor, ¿no? Por eso también hay unas pasarelas de pago O formas en las que puedes poner la tarjeta de crédito O puedes pagar a través de PayPal Entonces, también Scan.com Declara como el top 3 O el top 5 También ¿Cuáles son las pasarelas más seguras? Y las que menos comisión cobra, no más Así que tenemos Como primero tenemos PayPal Después tenemos Amazon Tenemos Skrill Y Stripe Stripe lo hemos probado Y la verdad que funciona muy bien Funciona rápido Mire, que nos están escribiendo ¿Cómo sabemos nosotros cuando Queremos Diga, yo quiero comprar Este bolígrafo Sí Voy a comprarlo por Amazon Doy mis datos ¿Cómo estoy seguro de que Amazon Esa página Es de Amazon? Porque hay mucha gente que Se pone Amazon Y no pertenece a Amazon Mire como usted Es que nos están preguntando Sobre esto Sí, esto es una pregunta La verdad que Es frecuente Es muy importante Y de hecho Hemos escuchado Escuchamos comúnmente En la televisión En el periódico En muchos medios ¿No? De cómo hay personas Que ingresan sus datos Y los datos llegan A otra persona ¿No? Entonces Una forma muy buena De que te des cuenta Es Que en la parte de arriba Donde está el dominio Haya un candado Un candadito Y si El dominio Dominio para que sepa La gente Donde Donde se pone el buscador Sí, el buscador Donde dice el nombre De la página web Ahí al lado Izquierdo Debería ir un candado Que significa que está seguro Si desconfías mucho Es mejor Que busques en Google O en cualquier navegador Busques Amazon Y Seguramente te aparece Dentro de las primeras búsquedas Así que Esa es una buena forma Normalmente La forma en la que engañan Es cuando te envían un link ¿No? Pero Amazon no te enviaría Un link A tu correo electrónico Así que Si te envían un link Y sospechas Es mejor Que no entres ahí Sino que entres en Amazon Directamente Porque eso Eso también nos están diciendo Que muchas veces Mandan Yo soy Por decir Amazon Y te mandan un link Y cuando ya te han mandado un link Te han robado los datos Cuentas bancarias Y todo eso Y eso lo está diciendo ahora Porque estoy aquí Que el teléfono Prácticamente Está saliendo humo Sobre lo que usted está diciendo Mi querido Tony Sí, totalmente Yo sí desconfío De hecho Ha pasado ¿No? Ha pasado a personas cercanas En las que te envían un link Y te dicen Haz clic aquí Y te envío este link Te envío esto Normalmente Amazon no lo va a hacer Normalmente Airbnb no lo va a hacer O otras empresas ¿No? Entonces No es el consejo Desde De verdad No hacedlo No entres ahí Busca mejor en Google Y si necesitas un producto Seguramente lo vas a buscar Bueno ¿Cómo ¿Cómo Creamos una tienda online? Una tienda online Bueno Pues Algo que Algo muy rápido Y muy Ya hemos hablado en otros programas Cerca de WordPress Por ejemplo Entonces Si tienes Un dominio Un hosting Ya puedes tener WordPress Que lo puedes instalar De forma gratuita Y después puedes instalar WooCommerce Que también es gratuito Entonces Eso es maravilloso Ya después Necesitas una pasarela de pago Puedes elegir En alguna que tenga Más comisión O menos comisión Y depende Por ejemplo Stripe cobra 1.4% De comisión O sea Es bastante bajo Más 25 0,25 euros Adicionales Así que esto es casi gratis Bueno Muchísimas gracias Muchísimas gracias Mi querido Johnny ¿Algo más que acotar? No Agradeceros Y bueno Que si tenéis preguntas Para el siguiente jueves Pues me encantaría saber Y podemos tratar Las preguntas Si no lo sabemos Lo averiguamos Hacemos lo posible Así que bueno Pues nada Gracias Fabián Por la invitación Bueno Muchísimas gracias Ahí está diseños Y páginas web Tienda online Marketing digital Y redes sociales Johnny Vega Teléfono 635489162 Para todos los pastores Para todos los hermanos Que deseen poner una tienda online Tengan su negocio Pueden llamarnos Este teléfono Los precios son bajísimos Está colaborando con nosotros Nuestro amigo Johnny Otoni Conocido en el mundo Ya del marketing De las redes sociales Ha llegado Por obra y gracia Del señor a la isla Y nosotros estamos aquí Para colaborar con él Y que él colabore también Con esta emisora Y este canal de televisión Buenas tardes mi querido Johnny Y el próximo jueves Si Dios nos da vida Yo sé que usted va A estar aquí con nosotros Ahora sí Vamos a darle el paso A nuestro capellán El mayor general Vamos a ver Si ya se encuentra en línea Bendito sea el señor Estaba allí en línea Pero antes Antes de ello Vamos a ir con nuestros saludos Para todos aquellos Que de alguna u otra manera Están En En la sintonía Ya por acá tenemos En el sistema de comentarios Nuestro hermano Cornelio Martínez Muchísimas gracias El pastor Iván Alfredo Cuenca Robles Directamente desde Sarasota Nuestra hermana Gloria Ruiz Dios los bendiga hermano Nuestra hermana Daisy Madariaga Para una iglesia Es igual Bendito sea el señor Claro que sí Mi querido Pastor Para una iglesia Es igual Hay que hacer los tópicos Ya le mandaré por interno El contacto De Nuestro amigo Tony o Johnny Como se lo llama Bendito sea el señor Para que Hablen pues Acerca de lo que usted Desea De que se transmita Bueno Solo estamos esperando Que ingrese A nuestra plataforma Y antes de ello Vamos a ir Con nuestros saludos Tenemos por acá Ya en nuestra página Más de mil personas Conectadas Solo estamos esperando Bendito sea el señor Que entre en la plataforma Nuestro compañero Del día de hoy El hermano Javier Pálamo Capellán Directamente Desde Colombia Se nos ha ido la señal Pero estamos ya En la plataforma Saludos A nuestro hermano Víctor Hugo Castro López Muchísimas gracias Por estar en la sintonía Nuestro hermano Cristóbal Fernando Alcibar Aleluya Nuestro hermano Edison Rivera Nuestro hermano Arturo Sedeño Gracias por estar En este lindo programa Bendito sea el señor Que está plagado De consejos Plagado De el día de hoy De consejos Así decíamos De consejos familiares Porque hoy Vamos a hablar De la familia Vamos a hablar De la familia Porque es importante Conocer Lo que está pasando Dentro de la familia Gracias también A nuestra hermana Ganeya Encalada A nuestro hermano Eufredi Caise Bendito sea el señor El hermano Capellán No tiene la cámara Nos informa por aquí Ahí lo ponemos Para que él se dé cuenta De que no tenemos Ahora sí Ahora sí Mi hermano Ya me tenía un poco Asustado Bendito sea el señor Ahí está vestido Bueno hermano Primeramente Vamos a ir con su saludo Con la oración Y después Vamos a preguntarle Algo que la gente Está diciendo Bueno ¿Por qué está vestido De general? ¿Por qué? ¿Por qué el nombre De Capellán? Todo eso Vamos a hacerlo Después de la oración Mi querido hermano El micrófono suyo Está cerrado El micrófono suyo Está cerrado Mi querido hermano A ver si es que Ahora sí Ahora sí Mi querido hermano Muy buenas tardes La audiencia lo escucha Mi querido Capellán Le damos el paso Para que usted Salude Y comience orando Y después Vamos con las preguntitas Antes de Lo que Dios le ha dado Bueno Un saludo muy especial En el nombre Del señor Jesucristo Saludándolos pues De una manera Muy especial En esta hermosa mañana Yo sé que se están En la tarde Pero aquí tenemos Las diez Y cuarto De la mañana Y saludo especial Y felicitándolo hermano Por un maravilloso programa La verdad Que hemos tenido Dificultades aquí Pero sé que En el nombre Del señor Jesucristo Dios tiene algo Grande en este programa Porque hemos orado Y le hemos pedido Al señor Jesucristo Más que de pronto Nosotros Que el señor Jesús Nos asista Así hermano Javián Saludando a toda La amada audiencia Al otro hermano Que está allí Muy contentos Mis hermanos De la verdad De llevar a cabo Esta hermosa Programación Y vamos a orar En el nombre Del señor Jesucristo Su palabra bendita Dice Todo lo que hagáis De palabra De hecho Hacelo En el nombre Del señor Jesucristo Padre eterno En este momento Te invitamos Te invitamos Como Lo más grande Lo más hermoso Que nosotros tenemos Tu palabra bendita Dice Reconócelo En todos nuestros caminos Y él enderezará Nuestras veredas Te invitamos señor Que asistas A este programa Que tu presencia Que tu espíritu santo Nos guíe Nos dirige señor Jesús En el nombre Poderoso de Jesús Amén 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 Bueno mi querido hermano Antes de desarrollar El tema Que tiene Ese gran título Gran encuentro De familias De familias Y amigos ¿Por qué el nombre De capellán Y por qué Está uniformado Usted pertenece A alguna fuerza Militar Porque lo vemos Uniformado Mi querido hermano Bueno hermano La verdad La gente Y los hermanos Y amigos Se preguntarán Que por qué capellán Que es un capellán Un capellán Es un hombre O una mujer Con un llamado especial De parte de nuestro señor Jesucristo Para llegar a los más necesitados Dios nos ha permitido Ser oficiales capellán Capellanes Y lo más importante Aquí de pronto No es el uniforme No es de pronto Una placa Que portemos Aquí lo importante Es que Dios A través de tiempo Sobre tiempo Dios da Entrega de herramientas A nosotros Sus hijos Para que les sirvamos De una manera Es decir Que nosotros somos Representantes Del evangelio De Jesucristo Mi hermano Bendito sea el señor Así es Nosotros somos embajadores De esta bonita palabra Que el señor Nos ha encomendado Aleluya Ya hemos hablado De lo que es capellán Ahora sí Vamos a irnos Al desenlace hermano De este programa Porque la gente Quiere saber Qué es lo que Dios Le ha dado En este encuentro De familias Y amigos Lo dejamos Mi querido ministro Con el programa Del día de hoy Adelante Bueno gracias Mi hermano Javier Bueno Gran encuentro De familias Y amigos La verdad es que En un tiempo En el cual Nosotros vivimos De pronto Con mucho agite Para allá Y para acá Y hemos querido Llamar De ponerle Como nombre Gran encuentro De familias Y amigos Y nosotros Tenemos que En nuestro diario Caminar Siempre Proyectarnos A que estar Cerca de la familia Ahorita Hay mucha De pronto Los padres Están en el trabajo Los hijos Por allá El tiempo Que tenemos Nos ha absorbido Mucho Y de pronto No tenemos Esa facilidad De encontrarnos Con nuestros hijos Pero siempre Desde un principio Dios es muy importante La familia Dios constituyó Las familias Constituyó Hogares Considerados Hogares Llenos Pero de la presencia De Dios Cuando una familia Está unida Cuando una familia Reconoce a Jesucristo Y lo invita A Jesucristo Que sea el eje principal Vienen a ver Algo grande La sociedad Viene a ser mejor Presentada Ante los ojos De muchas personas Cuando Dios Está en nosotros Cuando nosotros Invitamos A que Él viva En nuestro corazón Y yo siempre he dicho Mi hermano Fabián Que lo más importante Es que lo reconozcamos En todos nuestros caminos Para que Él Enderezca nuestras veredas Cuando usted y yo Reconocemos a Dios No, no de lejos No de pronto por allá Como, como que sí Como que hay Yo creo en Dios Y sí No, no, no Esto tiene que ser De corazón Tiene que haber Una entrega total Tiene que haber algo Bien conformado Con una sinceridad Con un corazón Ha llegado a Dios Porque Él dice Acercaos a mí Y yo me acercaré A vosotros Por eso es que hay Muchas familias Muchas personas Que viven En caminos En los cuales Están perdidos En toda suerte De vicio La familia Se ha deteriorado La familia Cada cual Como dice la palabra Cada cual Se apartó Por su camino Y eso es lo que Dios Llama en este tiempo De que nosotros Nos acerquemos De que tengamos Una unidad En familia De que nuestros amigos Y siempre Lo dice el texto Y donde hubieren Dos o tres Congregados En mi nombre Ahí está Dios Y Dios invita A la familia A los amigos Que nosotros Lo reconozcamos Que Dios Sea el eje principal De nuestras vidas Muchas personas Los antiguos De pronto Quisieron Acercarse a Dios Quisieron Tener una comunión Íntima Con el Señor Y Dios Demanda De cada uno De nosotros Él dice Que él ama A los que le aman Pero ama A los que madrugando Le buscan Y dice Cuando vayas A la casa De Jehová Acércate Y también dice Yo me alegré Con los que me decían A la casa De Jehová Y de Dios Entonces Que importante Es tener En primer Dice Amarás al Señor Tu Dios Con toda tu fuerza Con todo tu corazón Tenemos que amar A Dios De una manera Bien íntima Tener una Una relación Con Dios Porque en Este tiempo Que estamos viviendo Si usted y yo No tenemos A Dios De nuestra parte Si usted y yo No dejamos Que Jesucristo Sea el que gobierne Nuestras vidas Esto será un caos Si buscando a Dios De pronto Haciendo cosas Que le agradan A Dios Haciendo nuestro Devocional Buscándolo Y mañana Y tarde Vienen dificultades Hay problemas El enemigo Manda Dardos Y hay Las circunstancias Vienen las dificultades Pero cuando usted Y yo Somos sinceros Cuando usted Y yo Nos acercamos Confiadamente Al trono De la gracia Déjeme decir Que Dios No se deja esperar Dios derrama Bendiciones Dios lo que quiere En esta mañana Es bendecirte En el nombre De Jesús Quiere es que Tú le busques De todo tu corazón Que seas una persona Una inteligente Acércate a Dios Porque si Cuando tú Te acercas A Dios Cuando tú Te interesas Por Dios Déjame decirte Que Dios Premia la fidelidad Dios no se deja esperar Y eso es lo que Él está diciendo Hay un texto Muy hermoso Que dice Vení a mí Todos los que Estéis Trabajados Y cansados Que yo Salé descansar ¿Quieres tener El descanso? Acércate a Dios Mi amigo Mi amiga Familia Que de pronto Estás pasando Por dificultades Que de pronto Están Que se separan Que de pronto Hay mucho conflicto Y el enemigo En este tiempo Que estamos viviendo Por la situación Que se está viviendo Mundialmente Vienen pensamientos En los cuales El enemigo No quiere Sino borrar Quitar Lo que Dios un día sembró Pero en esta mañana Yo te invito En el nombre Del Señor Jesucristo Aquí en Daniel Daniel 11 11.32 Daniel 11.32 Dice Con lisonjas Con lisonjas Seducidas A los violadores Del pacto Más el pueblo Que conoce A su Dios Se esforzará Y actuará Con lisonjas Esto no es Simplemente De corazón No simplemente Hablar con la boca Eso tiene que ser De corazón Si usted y yo Aprendemos A tener una comunión Bien grande A tener una Una comunión Íntima Con el Señor Jesucristo Déjame decirte Que Dios No se deja esperar Cuando usted y yo Estamos Llenos Este pueblo Mire lo que dice El texto Este pueblo De labios Me honra Pero su corazón Está lejos De mí Este pueblo De corazón Me honra Pero su corazón Está lejos De mí Nosotros Hermanos y amigos Nosotros no podemos Fingir Como jugar a la iglesia No si yo soy cristiano Yo leo la palabra Yo soy Evangélico No señor Esto tiene que ser De un corazón Sincero Con una humillación Humillados pues Bajo la poderosa Mano de Dios Y él O se saltare Cuando muere tiempo No es jugando De pronto No Yo voy a la iglesia Yo hago esto Y hablando solamente De boca No Esto tiene que ser Un corazón Como de pronto El pueblo Hacía cosas Y lo honraban Y decían No Estamos haciendo esto Pero Dios Lo que mira Es un corazón Contrito y humillado Un corazón Que esté Dispuesto Para glorificar Para alabar Y engrandecer El dulce nombre De Jesús Cuando usted y yo Somos sinceros Cuando no Hay De pronto Una barrera De pronto Decimos Si Quiero amar a Dios Sobre Amarás al Señor Tu Dios Sobre todo Tenemos que amarlo Porque es un mandamiento Amarás a Dios Señor Con toda tu alma Con todas las fuerzas De tu corazón Y tenemos que honrar a Dios ¿Cómo honras a Dios? Yo en esta mañana Pregunto ¿Cómo estás honrando a Dios? De pronto dices Te conformas Con ir al culto Con estar haciendo De pronto Algo que tus hermanos Están viendo Esto tiene que ser De corazón Esto tiene que ser Un corazón Contrito y humillado Dios no lo desprecia Si tú quieres Ver la bendición Si tú quieres Que Dios te bendiga Como lo hicieron Los antiguos Como lo hizo Elías Elías fue un hombre Sujeto a pasiones Sujeto a A cosas De aquí Del mundo Pero con un corazón Sincero Y qué pasó Y qué pasó con Elías Elías Era un hombre De Dios Que Hizo muchas cosas Y tú Conocer la historia Has leído La palabra Del Señor Jesucristo Y las historias Las historias Que hay de Elías Un hombre Que se acercó A Dios Que hizo Y era el propeta De Dios Pero qué le sucedió El hombre Fue amenazado Por Jezabel Y tuvo miedo Y se escondió Por allá En una cueva Y estuvo Por allá arrumado Y de pronto Escondido Porque lo iban A matar De pronto Te has escondido Por los problemas Por las dificultades De pronto Has pecado De pronto Tu pensamiento No está inclinado Hacia el trono De la gracia Pero déjame decirte En esta hora En el nombre De Jesús Somos hombres Y mujeres Llenos de debilidades Llenos de intercesiones Llenos todavía De baches En nuestra vida Pero lo más importante Es reconocerlo Reconocer a Dios En todos nuestros caminos Y Él enderezará Nuestras heredas Cuando usted y yo Nos ponemos En la brecha Y le decimos Señor Aquí estamos Y con un corazón Sincero Con una humildad Con un corazón Dispuesto Déjame decirte Que obtendrás La bendición Tendrás respuesta De Dios Así Sobrenatural En tu vida Elías Se escondió Elías Era un propeta Y había hecho Muchas cosas Había hecho Que Que yo Que no lloviera Sobre tres años Y medio Lloró Y llovió Y hizo todo esto Cuando Quiso convocar Allá A los projetos De Baal Él llegó Y de pronto Dijo Sabe una cosa Yo lo reto Ustedes Hizo un reto Porque Usted y yo Tenemos Somos personas De que Podemos hacer Retos En nuestra vida Podemos hacer Promesas A Dios Y si usted Lo hace De corazón Si usted No lo hace Con un corazón Fingido Mire lo que dice Aquí Con lisonjas Ay De pronto Como si Queriendo Como sobarle La chaqueta Al hermano Al amigo Yo estoy Buscando a Dios Es una persona Lisonjera Y habla muy bonito Esto no es de hablar Muy bonito Esto tiene que ser Con un corazón Dispuesto Con un corazón Que alabe Y glorifique El temible Y poderoso Nombre de Jesús Para que haga proezas Para que esa familia Que está pasando En crisis Que está arrumada Que está arruinada El enemigo Ha querido Tapar De mirar Sino Lo malo Y señalando Y se ha dañado Por una y por la otra cosa Usted Tiene que ver La gloria de Dios Elías Era un hombre de Dios Era un hombre Que había hecho Cosas grandes Y retó a los profetas Y les digo Voy a hacer Un altar Y voy a hacer esto Y ya todo mundo Sabe lo que Elías hizo Y les digo Empiecen ustedes Primero Y el Y el que responda Con fuego Ese Hicieron el altar Y cuando Usted y yo La tenemos clara Cuando yo Usted y yo Estamos seguros De a cual Dios Es que estamos siguiendo A cual Dios Es que nos estamos acercando Dios no se deja esperar Y este hombre Con ese Con ese corazón Y le decía Y comenzaron Hicieron el altar Y comenzaron Los profetas A A bailar Y hacer danzas Y a rajarse Y dice que Desde por la mañana Hasta el mediodía Y él le decía Se quedó Su dios dormido De pronto Está haciendo Para otra cosa Y se reía De ellos Se reía De ellos Pero un hombre Pero un hombre confiado Que ha hecho Que ha hecho en tu vida Pero si en esta hora Tú te pones en pie Y te dices Aquí estoy Tienes que tomar Decisiones Transcendentales En tu vida Para que Eso no paque La visión Para que veas Más allá Donde Dios Quiere Dios te llevó No a tenerte allí A que estés arrumado De que estés triste No Dios lo que quiere Es que tú seas Una persona Más victoriosa Una persona Llena de la gloria De Dios Del poder de Dios Para que salgas Adelante Para que Veas la misma Gloria de Dios Elías Llegó y le dijo Y volvió Y arregló El altar Y le dijo A ellos Echen agua Y echaron agua Hicieron tanta Y puso 12 piedras Y solamente dijo Dios De Abraham Para que conozcan De que tú eres Ese Dios Y sabe una cosa Que sucedió En ese momento Descendió Juego del cielo Y consumió El holocausto Eso es lo que Dios Quiere Cuando tú te levantas Con un corazón Sincero Y haces un par En tu vida Y le dices No quiero más Descenderá La bendición Descenderá El juego Del Espíritu Santo Y quedará Toda Duda Toda Acechanza Del enemigo Todo pensamiento Inico Toda Enredadera Estás de pronto Pasando Y te estás Enredando Te estás Estás cautivado Por el pecado Pero ahora mismo A las familias Esos hijos Que son rebeldes Esos hijos Que están De pronto Formando mucho problema Ahora mismo En el nombre De Jesús Hay libertad Porque hay poder De lo alto Y descenderá La bendición Y hará Muchas proezas A Dios No te dejes Esperar Solamente clama Así como Clamó Elías Y no había Terminado Y cayó Juego del cielo Eso es lo que Dios quiere Él dice Humillados Humíllate Haga un par En tu vida Y digale Aquí estoy Señor No quiero ser Como soy Yo no puedo Evitarlo Pero yo invoco Tu nombre Yo invoco El temible Y poderoso Nombre de Jesús Sobre mi vida Y esta circunstancia Tiene que desaparecer Esta enfermedad Se tiene que ir Todo problema Cualquier circunstancia No hay nada Imposible Para Dios Es tu Dios El que te llamó Para que seas Lumbrera Para que seas Grande Pero en Él En Él En el poderoso Nombre del Señor Jesucristo Para que le haga milagros Eso es lo que espera Dios No te quedes Como dice la palabra Del Señor El que ande No el que esté El que esté Está ahí arrumado Está ahí Acongojado Dice El que ande En el camino Hay que caminar El que ande En el camino De la perfección Este me servirá Tú lo que deseas Ser lleno Del Espíritu Santo Que la gloria de Dios Caiga sobre tu vida Para que Hayan milagros Para que hayan progresas Para que Estar Dardo del enemigo Porque hay mucho Dardo del enemigo Que ha llegado a tu mente A tu corazón Y crees Que no vas a salir Pero yo te digo algo En el nombre de Jesús Cuando tú y yo Nos humillamos Cuando tú y yo Nos acercamos confiadamente Al trono de la gracia Habrá victoria Amigos Familias Porque yo te voy a decir algo Hay esposos Que están enojados En este momento Hay esposos Que están por divorciarse Hay hijos que dicen Ya me voy No hay solución Ya Lo mejor es irme Yo te voy a decir En el nombre de Jesús Tienes que hacer Un par en tu vida Y decir Bueno Para donde me voy Si solamente Jesús Tiene palabras De vida eterna Solamente Él puede dar La solución No es la plata El consejo Que venga Lo que se vengan No Dios quiere Dice Vení a mí Todos los que estéis Trabajados Y cansados Que yo Os haré descansar Descansen En Dios Echando toda Vuestra ansiedad Sobre mí Porque yo Tendré cuidado De vosotros Cuando un hombre Y una mujer Se mete en Dios Cuando un hombre Se humilla Cuando una mujer Se humilla Ante Dios Dios hace cosas Grandes Hace cosas Maravillosas Y quieres ver La gloria de Dios Y quieres Que Dios Obre en tu vida No ha pasado nada Sigo siendo lo mismo La misma persona Aquí estoy arruinado No tengo trabajo Tengo muchas deudas Esta enfermedad Me está acosando mucho No Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Él Es el único Que puede Él es el único Que tiene El poder La autoridad El dominio Sobre todo Ser humano Creo las constelaciones Creo este universo Te creo a ti ¿Por qué en esta hora Duda de lo que Dios Puede hacer en tu vida? No hay nada Imposible Para Él No hay nada ¿Sabes por qué? Porque lo dijo La Virgen María Haced todo Lo que os digiere Se había acabado Estaba la fiesta En su judor Y se acabó El vino Y los Hombres que estaban Dijeron Fueron El maestro Y le dijeron Se ha acabado El vino Y les ordenó Que Que les llenara Unas tinajas Y ese fue El primer milagro Que hizo Allá en las bodas Esa agua La convirtió En vino Y un vino De lo más exquisito Dios quiere convertirte Esa tormenta Esa dificultad Que te está agobiando Que crees que no Ahora mismo Envío la palabra En el nombre de Jesús Para que seas libre Y ahora mismo En el nombre de Jesús Se rompe toda cadena Se rompe toda atadura Todo pensamiento Estás cautivo Déjame decirte En esta hora Familia No has podido dejar No has podido Consolar el sueño Porque de pronto Estás muy Atormentado Por tanta dificultad Dios puede convertir Esa tristeza Dios ha convertido Nuestro lamento En gozo Él Que ha prometido Estar todos los días De nuestra vida Él lo ha prometido Y Él está ahí No creas que Porque de pronto Está sufriendo Dios se fue Y está lejos No clama a mí Yo te responderé Y te enseñaré Cosas grandes Y ocultas Que tú no conoces Déjate Déjate llevar Por la unción Déjate llevar Por la poderosa Palabra de Dios Que es la que fluye Para vida eterna No te arruines No seas más Ahí amontonado Ha congojado El diablo Te ha querido aplastar Y te ha dicho Que no eres nada Recuerda que Sobre ti Fue invocado El temible Y poderoso Nombre de Jesús Dios me está diciendo Que hay personas Que están frías Que están con dificultades Que están ahí arrumados Que no pueden salir De su suerte De vicio Pero ahora mismo Enviamos Esta palabra No estamos aquí Por hacerlo Se lo decía Al hermano Fabián Si fuera para eso Él estaría haciendo Otra cosa Yo tengo un compromiso Muy grande Ahora mi día Para ese compromiso Pero estoy aquí Porque he venido En el nombre De Jesús De Nazaret Y envío Esta palabra Ahora mismo A cualquier familia A cualquier amigo Que esté atormentado Que esté llevado Dios Suplirá Todo lo que os falte Conforme A sus riquezas Hacen gloria Él es rico Él es poderoso Para hacer Todas las cosas Mucho más abundantemente De lo que pedimos O entendemos Según el poder El diablo te ha dicho Que no eres nada Y te tiene allá Y te tiene acorralado Te tiene allá encerrado Te tiene vendado Pero ahora mismo En el nombre de Jesús Enviamos esta palabra En el nombre de Jesús Va a tu mente A tu corazón Y te hago libre Por la palabra Por la palabra bendita Esta emisora Este programa De nuestro hermano Javián Tiene la bendición De lo alto Viene de lo alto Es una lumbrera Es un oasis En medio de la tormenta Que está viendo Porque estás aquí Porque Dios Lo ha permitido Y llega en el nombre De Jesús Y hace proezas Hace milagros Cuando usted y yo Nos unillamos Cuando usted y yo Nos metemos en Dios Nos metemos Nos sumergimos En su presencia Suceden cosas maravillosas ¿Qué estás pensando? Yo te digo algo En el nombre de Jesús Si creyeras Si crees De tu interior Correrán ríos De agua viva El agua inagotable La fuente inagotable Es Él Él dice en su palabra Bendita Acercaos a mí Y yo me acercaré A vosotros En esta hora En el nombre de Jesús Yo te digo Acércate Acércate En el nombre de Jesús Amén 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 Aleluya Qué bonita palabra Mi querido hermano Aquí tenemos ya Varias preguntas Bendito sea el Señor Pero antes Mi querido ministro Quiero enviar Nuestro saludo Para MK Carranza Rodríguez También para Nuestros hermanos De Ian Jesús Reino Unido En el Reino Unido Hay una sintonía Total y completa Mi hermano También está nuestra hermana Yanela Encalada Nuestro hermano Freddy Kaiser Nuestro hermano Francis Centeno Nuestra hermana Janet Yances En Italia Muchísimas gracias Nos describe allí De que en Italia También La amada iglesia El Señor Lo está escuchando Y en un grupo Muy alto Bendito sea el Señor Está también En la sintonía Nuestra hermana Janet Ramírez García Esto es en España En la península ibérica En Murcia También está nuestra hermana Marina Cheve Sánchez Bendito sea el Señor Nuestra hermana Aleida Caicedo Nuestro hermano Iván Cedeño Nuestro hermano Pastor Antonio Valverde Muy buenas tardes Mi querido ministro Antonio Valverde Fue mi primer pastor Hace once años Bendito sea el Señor Aleluya Nuestra hermana Vilma Araceli Arriaga Mi hermana Bexy Villagómez Que se encuentra ya En Ecuador En Santo Domingo De Los Sáchilas Gracias por estar En la sintonía Está el pastor Francisco Muchísimas gracias Muchísimas gracias También A Jacqueline Zambrano Rezabala En Suiza Nuestra hermana Miriam González Villegas Y la familia Perdomo Vargas En el Reino Unido Mi querido ministro Mire usted Estaba hablando Sobre un tema Muy delicado Muy delicado Por cierto Le digo Cuando Decía usted De que Hay matrimonios Que se están rompiendo O están Rotos O están a punto De decirle Me voy Y no aguanto más Justamente Nos ha escrito Nos ha escrito Una hermana Dice que tiene Ya 26 años 26 años De seguir Al Señor Y Decía Hermano Estoy escuchando A este ministro Y pie arrodillado Ante el Señor Dice ella Aleluya A rogarle A decirle Gracias por este consejo Dice ella Aleluya Hermano Nosotros Nos estamos aquí Chavaril Para que nos vean Dios Está haciendo algo En alguien Esa situación Sí señor Y yo quisiera Mi hermano Que usted Con ese poder Que Dios le ha dado Le di a este consejo A esta hermana Que no tire la toalla Dice hermano Yo ya me quería ir Pero yo no sé Como Estoy agregado Ahí al Facebook Mire que sigue sonando Sigue sonando El teléfono Y yo prendí Y dice Y estaba escuchando El hermano Que no debo De tirar la toalla Aleluya Y lo que Lo que he hecho Primero es Llamar a mi esposo Y después Enviar el mensaje A ustedes Ya no me voy De la casa Voy a esperar Cuando usted dijo Mi hermano Voy a esperar En el Señor Ella entendió Que esa palabra Era para Para ella mismo Bendito sea el Señor Amén Amén Gloria a Dios Dele un consejo Más explícito De parte del Señor Para esta hermana Que está escribiendo Aquí en interno Hermano Y le da las gracias Yo diría Dele gracias al Señor Mi querida hermana Porque nosotros Somos vasos El hermano Es un vaso Para predicar la palabra El hermano Fabián Que les está hablando Es un vaso Para presentar En esta emisora Bendito sea el Señor Hermano Lo dejamos con ese consejo La palabra de Dios Siempre Ha trascendido De tiempo en tiempo Y Él no se equivoca Estaba allí Y Dios me dijo Hay parejas Que están a punto De tirar la toalla De disolverse Este matrimonio Pacientemente Esperé en Jehová Y Él me libró De todos mis temores Hermanita De pronto Han sido afligiones Muchas Te has acongojado Te has De pronto Turbado Pero si Dios Te habló Él es Fiel Y Él cumplirá Esta promesa En el nombre De Jesús Porque Él Fue el que dio Esta palabra Esta palabra Como dijo mi hermano Nosotros solamente Somos vasos Somos herramientas Y le he dicho a Dios Siempre le digo Quiero ser la boca suya Y le voy a enviar Esta palabra En el nombre de Jesús Y voy a orar Por tu hogar Voy a orar Por los hogares Que están disueltos Por matrimonios En este momento Dios también dice Que hay hijos Que ahí están en rebeldía Que Él Como se está cumpliendo Lo que dice la palabra Se levantará El padre con el hijo El hijo contra el padre Y esto se está viviendo Hermano Fabián Pero yo quisiera Que oráramos Si usted me permite Vamos a hacer Una oración De poder Si Vamos a orar Primero por Por las familias Después vamos a orar Hermano Porque usted también Habló De la droga De los picios Del alcoholismo Y yo fui uno De ellos Aleluya Me están escribiendo De Nicaragua Me están escribiendo Del Salvador De las cárceles Hermano Aleluya Me están escribiendo No sé cómo lo hacen Pero me están escribiendo Aleluya Que oren Que oren Que oremos Por ellos Hermanos El alcoholismo Y la drogadicción Es lo que está matando A todo cristiano Bendito sea el Señor Vamos a orar Por la familia Por esta familia De hermanas Se llama Nora Bendito sea el Señor Invoca el nombre Del Señor Jesucristo Mi querido hermano Señor Jesús Pablo Luis Silas Estaba ya En la última De la cárcel Estaba ya Azotados Porque Los habían Dado duro Los habían Estaban Amarrados De pies Y mano Encadenados Pero ellos No se dieron Por vencidos Ellos estaban Acomojados De pronto Por la situación Estaban con sus marcas Pero no sé Si fue Pablo Cual de los dos Si tuvo la iniciativa Y comenzaron A cantar Y dijeron Si el sol Llegar a oscurecer Y no brille más Yo igual Confío en el Señor Que no va a faltar Puedo descansar Puedo descansar Y a su mansión Cristo me guiará Y sabes que sucedió En ese momento La mejor serenata Cuando tú estás Agobiado Cuando estás triste Cuando no has podido Dejar Ninguna Dificultad Que has hecho Tantas cosas Pero ahora mismo En el nombre De Jesús De Nazaret En vivo Esta palabra Que salta Para vida eterna Ahora mismo En el nombre De Jesús Cancelamos Desautorizamos En el nombre De Jesús Todo problema Toda dificultad Hay bondanza En el nombre De Jesús Porque la paz De Dios Que sobrepasa Todo entendimiento La enviamos En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Enviamos esta palabra A la mente Y al corazón De estas familias De mi hermana Nora Hay paz Paz En el nombre De Jesús Y esta palabra No volverá vacía Hará lo que quiera En el nombre De Jesús Amén 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 Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor Hermana Nora Dice Sentir un descanso Un alivio Y ese es el bálsamo Aleluya Aleluya Esas son las caricias Gloria a Dios Cuando Dios Te comienza a abrazar Cuando Dios Te comienza a decir Hija mía Aquí estoy El problema Es pequeño Yo soy grande Yo soy el Todo poderoso Sí Señor Soy el Rey de Reyes Y Señor de Señores Lo único que tienes Que decirme Hija mía Ayúdame Nada más Bendito sea el Señor Aleluya Mi hermano déjeme saludar A nuestra amiga Diana Cañar Aleluya A Mael Geoli A nuestro hermano Juan Torres A nuestro hermano Prensa Andoval Bendito sea el Señor A mi hermana Gina Elizabeth Villagómez Hermana Para ti esta palabra Bendito sea el Señor Busca de Dios Busca consuelo Pero en el Señor Como humanos Podemos fallar Todo ser humano falla Yo fallo El general puede fallar Pero Dios es el único Que no falla Él es fiel Él es fiel Por los siglos De los siglos Aleluya Gracias mi querido hermano Bendito sea el Señor Nuestro hermano Roberto Carlos Álvarez Eduardo Pentecostal Le manda un saludo Mi querido general El misionero Daniel Barroso Jiménez Desde Bendito sea el Señor Aleluya Desde el país cercano Aquí Bendito sea el Señor Nuestro hermano Alirio Olaya Ortiz Nuestro hermano Gonzalo Jiménez Nuestra hermana Yolanda Oviedo Gonzaga Muchísimas gracias Por estar en la sintonía Bendito sea el Señor Hay más saludos Hermanos Y más preguntas Bendito sea el Señor Un saludo muy especial A mi pastor Iván Cuenca Lo estoy saludando En el nombre del Señor Él es oficial Cabellar también Se graduó el 14 de Este mes Y vaya el saludo Mi gran amigo En el nombre del Señor Lo saludo Ahí en Sarasota Estados Unidos Amén Bendito sea el Señor Amén También está Nelecita Chamba Bendito sea el Señor Esto es en Santo Domingo De Los Colonados Gracias mi querida hermana Desde Ecuador Estamos orando Por este programa Dice bendito sea el Señor Está también Nuestra hermana Magali Chela Gracias Por sus misericordias Cada día de parte Nuestro Dios Los bendiga A todos ustedes Mis hermanos En Cristo Jesús Bendito sea el Señor Aleluya Estamos también Con nuestros saludos Para nuestra hermana Maribel Isabel Bellido Coyahuacho Bendito sea el Señor Nuestra hermana Mariana Moreira Gracias Por estar En la sintonía Hermano Cuando usted Hablaba De los vicios De la droga Del alcohol Yo en verdad Siempre he dicho El Dios Que tiene esta iglesia El Dios Que yo he conocido No está muerto Aleluya Es un Dios vivo Porque dice su palabra El muerto Nada puede hacer No escuta No ve No siente Pero yo Cuando me comunico Con el Señor El Señor Siempre me da una salida En todo problema Que yo tenga Por el problema Más grande Bendito sea el Señor Mire yo sé que El mundo Ha sido azotado Con esta pandemia Pero mi Cristo Es más grande Que esta pandemia Bendito sea el Señor Usted hablaba Mi querido ministro Desde que Si mi pueblo Se humillare Dice la palabra Si mi pueblo Se humillare Yo sanaré Tu tierra Amén Y esto es lo que Estamos pidiendo A usted Mi querido amigo Mi querido hermano Humillate No ante el hombre Sino ante el Señor Aleluya Humillate Humillate El tal como Me sacó Del alcoholismo Te puede sacar A ti Si señor Mi hermano Vamos a orar Por todos estos presos Que están encarcelados Físicamente Pero también vamos a orar Por los que están Encarcelados Mentalmente Como yo Porque yo estuve Encarcelado mentalmente Muchos años Hasta que un día El Señor Me dio las llaves Y cual fue esa llaves Bendito sea el Señor Su palabra No le creía Su palabra Aleluya Amén Por eso soy lo que soy Gracias a Él A mi masaya A mi masaya A mi masaya Aleluya Oh Señor Gracias Gracias No hay sino gratitud Agradecimiento Oh Señor Como no te voy a servir Aleluya Como no te voy a servir Si yo no era nada Yo no era nada Señor Era un desecho humano Señor Jesús Aleluya Pero gracias a ti Señor Hoy te sirvo Mi querido ministro El teléfono sigue sonando Porque nos están pidiendo oración Para esos presos Que están en Centroamérica Amén 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 Regalemos Una oración Regalémosles una oración Amén 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 Cuando no puedo Cuando no puedo lo vendo y pedido Dice No los conozco Pero si conozco Al que ustedes Están predicando Lo he escuchado Amén Y yo sé que Él me librará Vamos a hablar Querido ministro Porque en verdad Hay mucha necesidad Hay que creer Ministro Lo dejamos Con esta oración Amén Yo les informo En el nombre del Señor A ustedes Los que están ahí En las cárceles Y cualquier cárcel Es que estés Lo importante Es que de pronto Estás en una cárcel Pero puedes ser libre Estamos orando Todos los días De dos horas En un programa Que se llama Adoradores Y estamos Diciéndole al Señor Jesucristo Que ayude A los que están presos En muchas diferentes cárceles De aquí de Colombia Estamos predicando Mujeres Pero lo más lindo Es cuando Esta palabra llega Y yo te voy a decir Una cosa No es casualidad De que de pronto estés Aquí se utilizan Nosotros estamos orando Por ustedes Intercesores Y adoradores Todas las mañanas Estamos orando Por ustedes En todos los lugares En todas las cárceles En el mundo No están solos Dios está con ustedes Como poderoso gigante Basta de que reenvoques Basta de que usted le digas Aquí estoy Señor No tengo de pronto Plata No tengo de pronto La libertad De comerme Lo que yo quiera Aquí en esta casa Pero te tengo a ti Señor Jesús Oh Dios del cielo Aquí estoy Presentando Señor A todos estos presos En cualquier lugar Estas coleccionales Estos centros de reclusión De mujeres De buen pastor También estamos pidiendo Por ellas En el nombre de Jesús Que están enredados En toda suerte De vicios Pero conoceréis La verdad Y la verdad Os hará libres Y en esta hora En vivo La verdad Que es Cristo En vosotros La esperanza De gloria Y es el que hace Libertad en la mente Que de pronto Estás cautivo Pero dígale Señor Jesús Tome el control De mi mente De mi corazón Te acepto Como mi Señor Te recibo En el nombre De Jesús Esta palabra Que llegue a mi mente Al corazón Mío Señor Hágame libre De que yo pueda invocar El nombre de Jesús Y les regalo Salmo 50 15 Búsquelo en la palabra Salmo 50 15 Dice E invócame En el día de la angustia Yo te libraré Y tú me honrarás Si quieres Ver la gloria de Dios Acércate Leyendo también La palabra del Señor Mi hermano Fabián Adelante Bendito sea el Señor Eh Saludamos también Bendito sea el Señor A Nuestra hermana Yasmín Dávila Amén Gloria a Dios Desde Pachinche Manaví Ecuador Bendito sea el Señor Aleluya Pachinche presente También Eh Saludamos a nuestra hermana Elizabeth Rada Gloria a Dios Bendito sea el Señor Amén La hermana Mariana Moreira Dios los bendiga Bendito sea el Señor Eh Vamos a ver Por acá tenemos más saludos Mi querido ministro Mi general Los están saludando Nuestra hermana Eh Dice Maderriaga Eh Ya la habíamos saludado El pastor Carlos Agudelo Mi querido pastor Carlos Agudelo El próximo año Ya lo tengo en lista Ya tengo la fecha Pronto estaré hablando Con usted Dice el pastor Carlos Agudelo Gloria al Señor Mis saludos Al mayor Y a mi hermano Fulton Muchísimas gracias Mi querido ministro Nos saluda Desde Barcelona España Aleluya Por acá En otra página También nos escribe Nuestro hermano Francis Centeno Bendito sea el Señor Aleluya Eh Vamos a ver Es que tenemos En Varias páginas Hermanos abiertas Nuestra hermana Gladys Baena Casas Eh También nuestra hermana Luz María Chica Restrepo Nuestro hermano Luis Fernando Guerrero En Ipuk Ipuk Toyohashi Esto es en el Japón Mire que allá es Medianoche Allá es de madrugada Bendito sea el Señor Pero ahí nos escucha Esta palabra Bendita sea el Señor Y gracias a él Gracias al Señor Poderoso No esto no es obra Del hermano Fulton Ni porque la radio No 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 Esto es obra de él Como usted decía Mi querido mayor El Señor ha querido Que ustedes estén presente Que usted esté presente Mi querido amigo Mi querido hermano Si usted se hace Dirigado Se ha salido De los caminos del Señor Vuelve al camino Del Señor Aleluya El mundo lo único Que ofrece Es una puerta Ancha Ancha Pero para la perdición Pero lo que te ofrece Dios Es una puerta estrecha Pero para la salvación Y la vida eterna Eso es lo que te ofrece Este Dios Que te estamos predicando Bendito sea el Señor Aleluya Nuestro amigo Álvaro Gijón Gallo Nuestra hermana Graciela Lucero Nuestra hermana Gloria Albaracín Aleluya Nuestra hermana Angie Álvarez Lucero Nuestro hermano Bolívar Encalada Nuestra hermana Jackie San Castro Bendito sea el Señor Antonio Y Miriam Ponce Aguin Saca Amén Saludos Desde Loja De Catamayo Bendito sea el Señor Hermano Yo no sé Si usted tenga más Que agregar Sobre este tema Bendito sea el Señor El tiempo Ha corrido Mi querido hermano Me siento un poco triste Porque Cuando Se terminan los minutos En televisión Se terminan los minutos En radio Me siento un poco triste Mi querido hermano Pero Para el próximo año Vamos a tener Otro programa con usted Usted ya es de la casa Mi querido ministro Amén Muchas gracias Ya es de la casa Bendito sea el Señor Así que lo vamos a invitar Vamos a buscar la fecha Para que usted Siga adelante Con este programa Y Ayudamos Y ayudemos A las familias Que están Necesitando más De una palabra Que Pasarán mil Dos mil Tres mil años Yo no sé cuántos años Hayan pasado Y cuántos pasarán Pero nunca Cambia de moda Nunca Cambia de moda Mi querido hermano Es viva Es viva y eficaz La familia Rivera Pascual Dios bendiga A los siervos Del Señor Aleluya Bendito sea el Señor Mi querido hermano Lo dejamos en sus últimas palabras Bendito sea el Señor Bueno Un saludo muy especial A los Capellanes De Conacy Chaplin Internacional La verdad Saludando a todos Los capellanes Estamos haciendo un trabajo Bien bonito Y saludando a mi general Miguel Parra En el nombre del Señor Jesucristo Un saludo muy especial A todo este equipo de trabajo Está haciéndose un trabajo Bien bonito En todas partes A las familias Y a los amigos Lo que tenemos Es Dios Y usted En su casa Haga el devocional Acérquese con sus hijos No se vaya No se vaya Para el trabajo Sin antes Orar con su esposa Que sus hijos Salgan a estudiar Y usted Le diga Venga Vamos a orar Porque hay veces De pasar por aquí Y por allá Y por allá El tiempo No le queda Para orar A hacer Pero usted Se toma de la mano Cuando él se vaya Para el colegio Ore Usted no sabe Que después de que Él salga de su puerta Que puede pasar O para el trabajo Pero nosotros Tenemos que reconocer A Dios en todo Y usted Ahí está haciendo Una devocional Familias Hagan un devocional Hagan un devocional Es tiempo Estamos viviendo La última dispensación De la gracia El Señor viene A levantar Mi hermano Me da alegría Para mí es un Qué gozo De que sepa Seguir haciendo Este programa Y que es verdad Pero mientras El día dure Hay que trabajar Hay que servir al Señor Estamos esperando El acontecimiento Más glorioso Más grande Del mundo Todo está cumplido No falta Sino que el rey De reyes Venga a levantar Una iglesia Que ha comprado A precio De su sangre Esa sangre Que derramó allá En el tosco madero En la cruz del calvario Por ti y por mí Nos limpia Pero nos hace Con un pasaporte Directo al reino De los cielos Y como lo tienes Buscándolo Acercándote Invocando El nombre de Jesús Mi papá Desde niño Me enseñó A invocar El nombre de Jesús Y me ha librado De muerte De accidentes Me ha librado De atracos Me ha librado De estrellones De De la muerte La muerte La he visto Pero Él Dice Todo aquel Que invocar En mi nombre Este será salvo Y si usted y yo Lo invocamos Vamos a tener Vida eterna Así que Yo lo único Que te digo Es Acércate a Dios Confiadamente No de lejos Por allá De oídas Que había oído No como Dijo Un día El hombre Fue Un hombre Íntegro A pesar De lo que sufrió A pesar De lo que Le sucedió Perdió su familia Se quedó Sin nada Y de repeso Viene esta Tremenda Enfermedad Pero nunca Cuestionó a Dios Nunca dijo Nada de Dios Y Dios Lo exaltó Y vino a ser Muchas veces De lo que Él era Le triplicó En bendiciones Materiales Su familia Sus hijos Eso es lo que Dios quiere Que estas familias Sean llenas De la bendición La bendición De Jehová Es la que Enriquece Y no añade Tristeza Yo voy a orar Por todas las familias Ya para terminar Como dijo Mi hermano El tiempo se ha acabado Pero yo quiero orar Por las familias Para que sean Bendecidas En el nombre De Jesús Padre eterno Delante de tu presencia Presento estas familias Y amigos Gracias Señor Por esta bonita Oportunidad Que me has permitido Y en el nombre De Jesús Bendigo Con toda Bendición espiritual En los lugares Celestiales A todas estas familias A todos estos amigos Bendiciones espirituales Señor Que busquen Que se acerquen Que estén adorando Al más grande Al todopoderoso Al Dios Que está cerca Cerca De estas familias De estos amigos Y en los lugares Y en los lugares Terrenales Lo bendigo Con toda bendición Material Las deudas Todo lo que El enemigo La arruga Todo lo que El saltón Ha quitado Ahora mismo La envío Envío La palabra De bendición Te bendigo Con toda bendición Material En el nombre De Jesús Y si crees A esta palabra Te la envío En el nombre De Jesús Y te bendigo Muy abundantemente En el nombre De Jesús Y si estás Enfermo Ahora mismo En el nombre De Jesús Hay sanidad Hay sanidad En el nombre De Jesús De Nazaret Porque Él Está con Nosotros Como poderoso Gigante En el nombre De Jesús Bendiciones Para todos Aleluya Muchísimas gracias Mayor General Javier Páramo Directamente De Colombia Para nuestros Hermanos Y amigos Que nos están Preguntando Bendito sea el Señor Él está desde Colombia Bendito sea el Señor Muchísimas gracias No será la primera Ni la última Mi querido hermano Aquí vamos a estar En contacto siempre Bendito sea el Señor Ya hablaremos interno Porque Nos están escribiendo De los Estados Unidos Que quieren conversar Con usted Bendito sea el Señor Y darle las gracias A todos Y a cada uno De ustedes A nuestro hermano Florentino Fernández Rangel A nuestra hermana Olga Restrepo Quintero A nuestro hermano Luis Macías A Karen Mejía A nuestros hermanos De la Iyan Jesús Santa Eulalia A nuestra hermana Sara Raquel Colón Ortega A nuestro hermano Jesús Eduardo Martínez Bueno y muchos más hermanos Que se nos escapan Por problemas de tiempo Bendito sea el Señor Por acá nos escribe Nuestra hermana Elita Aguinzaca Amén hermanos El Señor Jesucristo Lo siga usando Grandemente Y sea de bendición Para todos Amigos Y familias Bendito sea el Señor Nuestra hermana Inés Muñoz También nos escribe Dios los bendiga Siervos del Señor Amén Lucía Rivero Nuestra hermana Lucía Rivero También nos manda Un aplauso Bendito sea el Señor Que Dios me los bendiga Mis queridos hermanos Y estaremos El día de mañana Si Dios lo permite Con un programa Nuevamente Conociendo al Dios De la Biblia Un nuevo invitado Para ustedes Mis queridos oyentes Dios me los bendiga Muy buenas tardes Bendito sea el Señor Aleluya Son las 4 de la tarde Y 7 minutos Aquí Allá Donde te encuentres